Vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que se debatió, se debate en la ciudad de Córdoba, pero que tiene consonancia en todo el país, porque seguramente ustedes habrán notado como en muchos espacios comerciales, supermercados, hipermercados, farmacias, está lo que se llama la línea de góndolas, algunas más largas que otras, en las cuales, bueno, hay productos que son golosinas, unas golosinas, muy, bueno, ricas en azúcares, chocolates, que no son saludables. En ese sentido, hubo un debate en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba para evitar que eso se sume a la oferta que claramente impacta contra la salud. Vamos a saludar a Juan Pablo Quintero, concejal de la ciudad de Córdoba por encuentro vecinal. Concejal, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bien, nos pareció muy interesante el debate. La verdad que primero a muchos les abrirá los ojos para darse cuenta, ah, sí, pasa. Evidentemente es una estrategia de marketing para que la gente en su derrotero hasta la caja vaya viendo las golosinas, chicos mediante y terminen consumiendo. ¿Es una especie de sobreoferta, se puede definir así? En realidad es una estrategia de marketing que se denomina compra impulsiva, genera incentivo a la compra impulsiva, la compra impulsiva aquella que usted no la tiene programada, pero cuando tiene que esperar 20 minutos en una caja, ahora se da mucho en estas grandes superficies que es una fila única y tiene que esperar a que una caja esté desocupada para poder hacer su producto y previamente usted va transcurriendo entre todo este tipo de productos que son los comúnmente denominados ultraprocesados, que son productos que tienen alto contenido de azúcar, de grasa saturada, de sodio, que claramente no son saludables. Y esta ordenanza no tiene que ver con prohibir nada porque estos productos se van a poder seguir vendiendo naturalmente en este tipo de comercio en el que la ordenanza involucra, pero van a ser ofrecidos en las góndolas comunes. Nosotros no van a poder ser ofrecidos a menos de 3 metros de la línea de caja o el área de pago y lo que probablemente para muchos no sea trascendente, para nosotros es absolutamente trascendente porque esto instala el tema de lo que son los productos ultraprocesados que no son saludables y con los índices de obesidad que tenemos en Argentina en adultos y en niños, para que lo entiendan, 6 de cada día adultos tienen obesidad o sobrepeso y en los niños y adolescentes mucho más graves porque 4 de cada día están llegando a ese promedio y la verdad que nos preocupa porque un niño con sobrepeso o obesidad seguramente será un adulto enfermo que tendrá o diabetes o hipertensión o problemas cardíacos o hígado graso y esto que parece un pequeño paso y tal vez lo sea, creo que empezamos desde Córdoba, desde la ciudad de Córdoba empezamos a marcar un círculo que seguramente se termina de cerrar cuando el Congreso de la Nación apruebe la ley de etiquetado frontal que está parada básicamente por el lobby de la industria alimenticia, eso no es un invento, Chile hace algunos años, muy pocos, lo aprobó luego de que la industria alimenticia se pusiera ferviente y tenazmente y acá también plantearon reparos respecto a lo que iba a impactar en su actividad comercial y sus ingresos, en Chile ya hay estudios de UNICEF puntualmente que dejan absolutamente claro que las empresas se comienzan a reconvertir como lo tuvieron que hacer las tabacales en su momento cuando se prohibió por ejemplo fumar en los espacios públicos como bares y restaurantes que generó un terrible debate y hoy algún pibe que nos esté viendo de 15, 16 años no podrá entender cuando nos contamos la historia que entrar a un bar era entrar a una cortina de humo de tabaco era verdaderamente increíble. Bueno, esto tiene que ver con la salud pública y me parece que fue un paso importante que dimos en el Consejo Deliberante conjuntamente y esto lo dijo en Dakar con el oficial. Bueno, le quiero comentar porque hemos ido muy de cerca desde aquí el debate que se ha dado en el Consejo Deliberante, hemos vivido la experiencia, fuimos a farmacias y hipermercados y justamente los que no estaban entre tantas golosinas tan ricas en azúcares eran los más saludables, estaban ausentes justamente de esos lugares. Pero usted además durante todo este debate que ha sido muy intenso recién aludió elípticamente a esta situación, denunció haber sentido presiones por parte de empresas alimenticias. ¿De qué tipo fueron? ¿De golosinas además? ¿Empresas relacionadas con las golosinas? Sí, mire, a ver, para mí esto ya está superado, en mi caso sí recibimos carta, recibí en lo personal como uno de los autores del proyecto, el otro autor es Nicolás Piloni del bloque oficialista de Hacemos por Córdoba que al quien debo reconocer una tarea encomiable y muy valorable en que este proyecto saliera. Tuvimos muchas negociaciones porque hubo que cambiar algunas cuestiones para hacerla operativa y para que en definitiva se pueda aplicar. Yo entiendo, nosotros nos juntamos con la Cámara de la Industria Alimenticia y yo puedo comprender cuál es su postura, pero bueno, nosotros como formamos parte de un Consejo Liberante, la obligación del Estado es atender a la salud pública y ya está, para mí queda en el olvido, fueron reacciones por ahí cómodas un poco, pero yo en realidad pueden haber sido intentos de presión, en mi caso ni lo tomé así porque tenía la firme convicción y la absoluta claridad de saber que lo que estábamos haciendo estaba bien, entonces si lo que hicieron fue presionar, por lo menos en mi caso no lo lograron. Concejal, gracias por su tiempo, que tenga buenas noches. No, muchas gracias a usted, buenas noches. Bueno, ojalá se replique en otros lugares también esta situación, seguramente va a ser Noticia Nacional en las próximas horas.